Respuestas de la ciencia ¿Qué es el ADAX? Es un gran antílope del desierto del Sáhara, símbolo legendario de la adaptación extrema a condiciones increíblemente duras, tanto o más que el propio Oryx, auténtico habitante de los parajes más inhóspitos del verdadero desierto, capaz de minimizar la pérdida de agua bajo un sol implacable, realiza largos viajes sin beber por los inmensos mares de arena o piedras. Sin embargo, este soberbio antílope blanco no ha podido resistir la persecución despiadada a que ha sido sometido, por tierra y por aire. El censo publicado en 2016 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha encontrado, prospectando una superficie tan grande como varias veces España, tan solo tres ejemplares supervivientes en libertad. La población cautiva o semi-cautiva suma solo unos pocos cientos de individuos en todo el mundo. Si el ADAX desaparece, algo muy importante y muy profundo se habrá perdido con él. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.